Hola que tal a todos, el arriero, Luis Amenávar, hoy vamos a ir con Shane, what's up Shane? ¿Quieres darles el dinero para obtener los tanks? Sí Y el grupo de los South Beach Scuba Divers, Beach Drivers, vamos a hacer un buceo nocturno así que les voy a mostrar qué pasa La playa en que vamos a bucear hoy día se llama Dania Beach que está al sur de Fort Lauderdale y al norte de Miami Vamos saliendo, buceo nocturno Vamos a buceo nocturno Entonces es entretenido La profundidad máxima a la que vamos a llegar hoy día son casi 8 metros, es bien bajito El agua está alrededor de los 26 grados Celsius Así es que para los que están en Chile es súper cómodo para bucear Se puede bucear sin problema, sin traje El lugar donde bajamos hoy día está más o menos a 400 metros de la playa que uno va nadando en superficie y va a estar en el punto donde empiezan los arrecifes Y va a estar en el punto donde empiezan los arrecifes El agua está muestra, que es un buceo nocturno Como entonces vamos a tener una alcaldesa con un buceo nocturno Limpacto se beaucoupen ¡Ah! Pues, ya quedo Y va a estar en la noche Lo que va a estar en el punto de la casa Hala Ahí la primera langosta de la noche, pero fue una noche de catch and release, la atrapamos y después la liberamos. Este es el tipo de erizo que se ve acá en Florida, que es muy distinto al que tenemos en Chile. Ahí no sé si alcanzan a ver, si alcanzan. Hay una morena, la metí ahí en su cueva. Este pez que está ahí escondido es de la familia de los peces ángel. Encontramos una cueva, no sé si alcanzan a contarla, pero tienen que haber habido por lo menos unas 6 langostas, bastante curiosas algunas y otras que se escondían. Y para los más escépticos, aquí está la liberación de las 3 langostas que cazamos. Como este pez, en la noche casi todos duermen. Este es un pez globo, que seguramente se arrancó por la linterna, por la luz. Ahí las langostas también salen durante la noche y acá tenemos una raya que también arrancó de las de luz. Eso que ven flotando ahí es una langosta que no debe haber tenido más de unos 3 centímetros, 3, 4 centímetros. Y este es un pez flauta. Este es un pariente del tiburón pintarroja que tenemos en Chile. Acabamos de salir, voy grabando, vamos de vuelta con la luna de fondo, hay una corriente más o menos. Vamos más o menos lejos de la orilla, así que es forzarse. Gracias. 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 Gracias.